Fuerte aplauso para ellos Y chicos, los que estéis ahí del coro, por favor, venid para acá Los estamos esperando ¿Vamos? ¿Sí? Alright, venga Venga señores, clap your head Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, se ve el mar Bonito es el día, ya acaba de empezar, bonita la vida Respira, respira, respira De lejos no suena mi pala, se queja la cosa va mal La vida es el mensaje de vivir así, ya no hay gente Que seguir así no vale la fe, se mete el amor Se acabó la fiesta y no hay gente, no hay gente La vida es el mensaje de vivir así, ya no hay gente El futuro no existe, por eso yo digo bonito Venga señores, que nos acabamos Hola, 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 hola Y chicos, los que estén ahí del coro, por favor, venid para acá Y chicos, los que estén ahí del coro, por favor, venid para acá Y chicos, los que estén ahí del coro, por favor, venid para acá Cada día bonita, la verdad, donde no se le ve Bonita la amistad, bonita la amistad, bonita la gente Bonita la gente, junta y calida, bonita la gente Que no sabe, que ganan, que no, que habrá y no Bonita la gente, por eso yo digo bonito ¡No nos oímos desde aquí! ¡No nos oímos desde aquí! ¡No nos oímos desde aquí! ¡Qué bonito que te va! ¡Cuánto te va bonito! ¡Qué bonito que te va! ¡Qué bonito que te va! ¡Qué bonito que te va a hacer! ¡Vamos, señores! ¡Qué bonito que te va! ¡Qué bonito que te va! ¡Cuánto te va bonito! ¡Qué bonito que te va! ¡A bailar, señores! ¡A bailar, señores! ¡A bailar, señores!